¿Qué es la autonomía universitaria? Y con el valor de la vinculación estrecha entre la universidad y la sociedad. El movimiento de Córdoba impulsó el criterio por toda América Latina de que la universidad no podía estar a espaldas de la sociedad, a espaldas de la realidad económica, social, cultural, política de nuestros pueblos, sino que tenía que contribuir con ellos a enfrentar esas realidades y superarlas en un sentido democrático, en un sentido inclusivo, en un sentido de desarrollo humano. Y la autonomía universitaria es un valor universitario fundamental para permitir la libertad de cátedra, la libre discusión de las ideas y que la universidad pueda cumplir una misión trascendental que, en palabras de un ex-rector de la Universidad de Costa Rica, se expresó sencillamente diciendo que la universidad es la conciencia lúcida de la patria. Tenemos una responsabilidad especial en estos momentos de la historia latinoamericana en que es tan importante el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico y el impulso a carreras y programas orientados a la ingeniería, a la investigación científica, a la tecnología, al desarrollo de la técnica. Hay una deuda especial allí y una responsabilidad especial de nuestras universidades en este campo. Y allí tenemos que aprender muchísimo de universidades hermanas que han caminado ese sendero de compromiso desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional de México y algunas otras universidades del resto de América Latina. Pero el esfuerzo que tenemos que hacer es por ofrecer una respuesta pertinente a los requerimientos y necesidades de nuestras sociedades y de nuestros pueblos en este momento en que la inserción en la economía mundial y el proceso de globalización implica necesariamente el tener el capital humano calificado, el tener el capital humano preparado para enfrentar esos retos. ¿Cuáles son los retos?